No hay permisos, finalmente los terminan haciendo, pero no se contempla este tipo de eventos de peleas de rayos, son peleas de apuestas y recuerden que no está regulado eso en ningún código, entonces pues son eventos que se llevan a cabo como un tipo de, vamos a decirlo, pues de la propia cultura o de la zona que se va repitiendo, igual así como lo hacen los colegaderos o en ese caso, así termina la suerte de este otro tipo de eventos. Y que bueno, finalmente organismos internacionales ajenos a los intereses del propio Estado están determinando que no, yo creo que el asunto tiene que seguir su curso como va, en el acuerdo que se firma con el secretario de Gobernación se acordó pasarlo a un cerezo federal, pero finalmente la causa sigue, y el tema de la tortura pues es meramente una estrategia de los abogados para tratar de sustraer algunas de las causas que se le siguen, una estrategia válida, pero yo creo que no es ética, y yo creo que el señor tendrá que pagar por el quebranto que le hizo a Chihuahua, como lo van a pagar todos los demás y como lo tendrá que pagar César Rueda. Creo que tenemos que regular estas situaciones, sí me parece que en la administración anterior se presentó un punto de acuerdo, me parece una iniciativa al respecto, que yo creo que se dejó archivada ahí por la propia Secretaría, nunca se tomó a las comisiones, habría que hacer una revisión, porque creo que es un tema que sí deben de tomar los regidores, no solo aquí del municipio, igual y si hay una necesidad de reformar desde el Código Municipal aquí en el Congreso, pues estaríamos atentos a esta regulación. Sí, de hecho está sancionado en el Código Penal, simple y sencillamente se tiene que acreditar. ¿Por eso la intervención? Simple y sencillamente hay una Comisión Estatal de los Derechos Humanos, que por cierto en los casos de tortura no ha sido certera, bueno, tendríamos que pedir la intervención de la propia Comisión Estatal para que determine si la hubo o no. Yo estoy convencido que no, yo estoy convencido que un político de esos vuelos jamás sería sometido a casos de tortura. Tenemos que entender que la Federación ha estado insistentemente protegiéndolo y sería imposible creer que aquí en el Cerezo Estatal hay casos de tortura contra un reo de este tipo y de este peso político. Yo creo, lo vuelvo a decir, que es una estrategia jurídica, es una estrategia de la defensa del señor Alejandro Gutiérrez y hasta ahorita no les ha funcionado, porque el que pase a un Cerezo Federal no quiere decir que se va a sustraer de las causas que se le siguen aquí en lo local. En esas 23 encuestas, los estados que destacan, en donde había condiciones similares a las que tú describes, donde la izquierda no permeaba de una manera tan importante, es precisamente en Jalisco, en Nuevo León y en Chihuahua. En las tres encuestas que realizó el Comité Ejecutivo Nacional de Morena, o que encargó el Comité Ejecutivo Nacional de Morena, está en primer lugar Morena con Manuel López Obrador como posible candidato a la presidencia. Es que se dispara la inflación en base a un entorno de salario mínimo. Ahí lo que debemos ser muy cuidadosos nosotros es a la hora de proponer el homologamiento y cómo afecta las áreas macroeconómicas en la entidad, sobre todo. Aquí hay que recordar que uno de los elementos que promueve la inversión en las fronteras es obviamente que nuestra mano de obra es más barata. Aquí hay que meternos a un entorno de revisión para, te repito, establecer condiciones de estabilización de la inflación. Y segundo, obviamente, tratar de proteger las facultades que tenemos como frontera de competitividad. Todavía revisando, estamos revisando el informe. Nosotros tenemos algunas cuestiones ahí, que de hecho ya lo habíamos más o menos analizado cuando nos dieron todo un previo informe que viene siendo todo el plan de gobierno. Entonces, estamos analizando, de acuerdo al plan de gobierno, cómo va el desarrollo del trabajo del Ejecutivo en relación al gobierno de la Estado de Chihuahua. Cuando César Duarte anunció con bombo y platillo que le iban a cobrar menos de la mitad o incluso iban a llegar los recibos en cero para los chihuahuenses, pues no les dijo que era porque el gobierno del Estado se comprometía con sus impuestos a pagar esa luz. Se le heredó a esta administración más de 1.200 millones de pesos de adeudo a la CFE y es un convenio que no tiene esta administración por qué respetar, porque es un convenio ilógico. No puede ningún gobierno comprometerse por una medida populista a que va a pagar la luz o a que va a pagar el descuento que se le haga a los ciudadanos con costas al propio horario público, porque sería quebrantar doblemente la economía de los chihuahuenses. Dejar el Estado quebrado por un afán populista, dejar una deuda con CFE de más de 1.200 millones de pesos que lleven más de 1.500 porque hay que sumarle los intereses, yo creo que es un tema que no va. Y yo creo, y hay que respaldar al gobierno estatal actual, no tiene por qué pagar esto, la CFE cometió el error de firmar un convenio con una persona con poca credibilidad y obviamente con poca ética, ninguna entidad del país se puede comprometer a eso, a decir, bájale la luz a los ciudadanos y yo te lo pago, porque lo está pagando no con su dinero, lo está pagando con el dinero de todos los demás y a la larga es perjudicial. Ese convenio lo venimos padeciendo y yo creo que no tiene el gobierno del Estado actual. ¿Por qué pagarlo? Porque es un convenio ilógico, es un convenio que no le sirve a los chihuahuenses que de manera momentánea les pudo servir para que pagaran menos, pero que ahorita las consecuencias del endeudamiento las estamos viviendo todos y yo apoyaría que el gobierno del Estado no pague ese adeudo que tiene con CFE porque fue un convenio ilógico, tramposo, mentiroso y en donde a los chihuahuenses no se les dijo la verdad, no se le dijo al chihuahuense oye te vamos a rebajar en la luz porque de todos modos tú lo vas a terminar pagando con tus impuestos. A la gente se le mintió y cuando se le miente a los directamente afectados no se tiene por qué respetar un convenio así.